El prefecto de la SOE, Paúl Carrasco, presentó su informe de labores en el que anunció la inversión de 9 millones de dólares en obras viales. Además, dio detalles de su viaje a Colombia, donde participó de la cumbre de gobernadores del mundo. El prefecto resaltó el encuentro internacional donde presentó el trabajo coordinado en los parlamentos y asambleas para priorizar obras de desarrollo en la provincia. Asegura que ha sido tomado a nivel internacional como un modelo de lucha contra la pobreza. Anunció que la prefectura recibió la felicitación del ex ministro británico, Tony Blair. Asimismo anunció el concurso de ofertas para la reconstrucción vial por un monto de 9 millones de dólares. Además, anunció el concurso de nacimientos vivientes que se desarrollará del 16 al 23 de diciembre con la participación de los barrios que ejecutan el programa de bailoterapia. Esto es parte de nuestro programa Crecer en el marco de lo que significa ciudadanía activa en los diferentes proyectos. Todo esto dentro del ambiente navideño que ya se vive en la provincia. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.